Muy bien, gracias. Hoy muy contentos porque estamos con la muestra de plástica anual que se hace a nivel, digamos... A nivel primario, institucional. Sí, primario institucional, ya es algo institucional, y donde participan los diferentes niños de la escuela, de segundo, de cuarto y de sexto, que son los niños que hacen plástica en la escuela. Así que... Vemos que han trabajado mucho, ¿no? Han trabajado mucho y durante el año bastantes fueron las propuestas y la señorita Soledad Schulteiner, que es la profesora de plástica, las llevó a cabo de una manera impecable. Estamos viendo que los chicos han trabajado sobre engrudos, sobre pintura, también cartón, ¿no? Exactamente, se utilizó cartapesta, se utilizaron móviles, como van a ver después en el otro salón, se utilizaron máscaras, materiales diversos, desde lijas, hasta estampados y demás técnicas, vitro y demás. Bueno, es importante que los chicos, bueno, han expresado, vemos así a simple vista, que son trabajos muy buenos. Están muy bien presentados, muy bien trabajados, además la propuesta ha sido la gran diversidad de todos y la verdad es que la expresión, acá a cabo de los chicos, el tema es sacar lo que tienen adentro, expresarse libremente, la expresión, canalizarla por el arte, y eso es lo que se logró hoy en la Escuela María Rosa Mística. Vemos que están inspiradas en el amor, la patria, la libertad, la familia. Verdaderamente, también participamos en la muestra de artes sanmartiniano, donde justamente los valores de la ética y las máximas fueron nuestra inspiración. Y también en la convivencia diaria de los chicos. Están siempre compenetrados en eso. Toda la compenetración nuestra es la convivencia, la buena relación entre los pares y entre los grandes. Y bueno, enseñarles a ser, por empezar, buenas personas y después llegar a ser buenos alumnos, que bueno, eso es algo que se logra día a día y con el esfuerzo y el tesón de los chicos.